En este video voy a activar las descargas en paralelo de Pac-Man, el gestor de paquetes de Manjaro Linux, y a ponerle una animación al estilo del videojuego. Revisando la web de noticias de Manjaro Linux, veo que anuncian una actualización del sistema que incluye, entre otras novedades, el entorno de escritorio Genome 40, aunque yo tengo KDE Plasma, y también viene con Pac-Man versión 6, y esta versión 6 me permite hacer descargas en paralelo. Para activar las descargas en paralelo se debe modificar el archivo pacman.conf que está en la carpeta ETC. Ya había hecho un video parecido hace unas semanas con Arch Linux. Manjaro Linux no se había actualizado aún a Pac-Man 6 por algún problema de compatibilidad con Pamac. Recuerden que es diferente, Pac-Man y Pamac. Y al igual que en el video de Arch Linux, voy a agregar primero la línea I Love Candy, sin espacios y con las letras I, L y C en mayúscula. Con esto, en la barra de progreso de la instalación de Pac-Man, se va a ver una animación imitando a Pac-Man el videojuego. Entonces, para activar las descargas en paralelo, escribo Parallel Downloads igual 5 para tener 5 descargas al tiempo. Se puede probar con diferentes números dependiendo de la conexión de internet que tengamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!